Tumba, eh, tumba, eh, ay tumba que tumba que tumba Tumba, eh, tumba, eh, ay tumba que tumba que tumba Suena, suena José, suena la tumba pa' que baile Merced Con su sandunga suena, 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 sin pena que sin tu ritmo no puedo bailar Cuando empieza a sonar la tumba en la rumba, todos salen a guarachar Tumba, 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 hay tumba que tumba que tumba Tumba, tumba, hay tumba que tumba que tumba ¿Qué será, qué será? Lo que yo siento cuando empieza a sonar Ese instrumento que la sangre me salta de entre las venas, no me puedo aguantar Cuando el eco de cuero tumba y retumba, todos salen a guarachar Tumba, tumba, hay tumba que tumba que tumba Caramba, ya yo tumba, negra, dime, ya yo me voy Tumba, tumba, hay tumba que tumba Ay, mira, mira, mi chote José, caramba, no sé un poco como es Tumba, tumba, hay tumba que tumba Qué rico, qué rico, qué rico, mamá, está mi tumba Tumba, 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 hay tumba que tumba Oye, mi mambo, caramba, qué rico es mi tumba Tumba, 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 hay tumba que tumba Tumba, tumba, hay tumba que tumba que tumba Qué rico, barrio caramba, ese gozo se tumba Tumba, 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 hay tumba que tumba Se botó, se botó la nichota, me recibe